Vamos en este momento a recibir con fuertes aplausos a Julio Castro y su orquesta ¡Póngale sabor! 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 ¡Póngale! ¡Póngale sabor! 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 Me inspiré con amor, me inspiré con amor Para cantarle a Colombia y al Ecuador Después de la Venezuela, después de la Venezuela Es mi patria caridad, mi segunda fiesta Es mi patria caridad, mi segunda fiesta A dicha daño lanzar, son un sitio muy lindo Dota copa de la cumbia, baila los latinos Dota copa de la cumbia, baila los latinos Pueblo ecuatoriano, levante la mano Al sonar esta cumbia, que te canta un hermano Al sonar esta cumbia, te canta Julio Castro ¡Ya! Baila la cumbia, es sabrosa, goza la cumbia Mi hermano, tiene sabor a la costa, la canto ecuatoriano Baila la cumbia, sabrosa, goza la cumbia Mi hermano, tiene sabor a la costa, la canto ecuatoriano Rosa Quinto, en mi jamba, manda guay, esmeralda Es Venezuela, Puerto Viejo, baila mi cuamor entero Julio Castro, hizo orquesta Tóngale, son Marlon Ok, 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 ok Seguimos bailando y disfrutando en esta noche espectacular Celebrando los 80 años Estos 80 años de Los Lojas ¡Que viva Los Lojas! Y también transmitiendo a través de Radio La Tuya 104.5 Saluditos para el vocal Kevin Maruri Correa Que también está bailando Póngale sabor Ok, otro éxito Quiero saludar a toda mi gente linda de Manaví De todo corazón Al compa Margarito A Ricky de Basante Mi compa allá de los Estados Unidos también A toda la gente Kenny, la maravilla Ya nos vemos pronto Ahí está A mi linda gente de Tosagua, Puerto Viejo Picoasá Los queremos muchos Dios mediante Si lo permite Muy pronto por allá Esta canción Quiero rendirle homenaje A una de las trompetas más fuertes del Ecuador A mi gran amigo muy recordado Se fue pero su sonido Está en mis grabaciones Edwin Vera Y el maestro Iván Huilca Para ustedes esto dice Un Un, dos, tres, un 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 Cuando tú crees que yo estoy ausente Y me siento lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo sé que ese rencor no habrá Y yo te pido que llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de todo Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de todo Gracias por tu adiós Y dándole la vueltita, dándole la vueltita Y como dice en casa Con el sabor Julio Castro Y su tienda Con el sabor Jampri Todas las mañanas Veo una encienda Muy desesperada Pregunta por su hijo Pero ella no sabe Y el plan reocente Que no capturaron Y no condenaron ¡Gózalo! Dani Bisuelta Allá en Mermejo ¿Y cómo dice? ¡Ey! Que esta noche en su tendación Lamento ¡Ey! Que esta noche en su tendación Lamento Y para mi gente De los Lomas de Sargentillo Ahí está Jampere ¡Ey! Julio Castro Y su orquesta Póngale sabor Y para la hija de mi pana Luis ¡Jari! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! Por ti me duele el corazón Por ti llora mi alma noche y día Por ti me duele el corazón Por ti llora mi alma noche y día ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Por ti me duele el corazón Por ti me duele el corazón Y ahora por falta de tu amor Por ti me duele el corazón Y ahora por falta de tu amor ¡Ey! Y dame la vuelta Y dame la vuelta ¡Sabroso! ¡Ey! Julio Castro Hizo que esta Póngale sabor Y que viva los ochentas de los lojas Que viva ¡Viva! ¡Rina Corrán! ¡Viva! 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 Mujercita Buena ¡Viva! Mujercita Buena Pero todo tú no hay Mujercita Buena Y aún recuerdo los días Cuando tú me decías Que tú me querías Y he pasado el tiempo Y me siento sentado Me sigues queriendo ¡Ay! Mujercita Buena ¡Ay! ¡Ay, mujercita buena! ¡Ey! Oye, ella agarrando a su pareja en casa Bailando, bailando con Julio Castro y Suqueta ¡Póngale esa voz! Hola, mi linda gente, yo voy a hoyo ¡Un cariño! ¿Qué has podido a recordarme? Que como es de ella, que como siempre Que es muy bella Me dón a ti, te quieren mis palabras Tú misma me has pedido que desvete No me pidas en la vida de una mala No me pidas en la vida de una mala Y como dice La señal es La gracia que fluya Tu cuerpo es el poder y que todo destruya Y en la señal es Dice primavera Tú tienes que irnos de una pradera Pero pudo al despertar No me hacerme que al final Tú no eras lo que yo esperé encontrar Son cigarros que no me esperan Cuando tú tardes en quien ya Solo un cigarros me acompaña Cuando me enseñas a esperar Si desde noche me quita el sueño Si desde día oscura está Y como dice ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Por qué te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar Ok, 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 ok Oye, seguimos bailando Vamos a ver dónde está la gente más alegre Quiero que todos me comiencen a compartir la transmisión Dónde será que está la gente de España La gente de Europa Los Estados Unidos Gracias a toda mi linda gente de Miami Gran Noble Entertainment Ahí está su sazón También todos los muchachos Ronald Gran Noble Allá en Lomas de Sargentillo También mi pana Luis, su querida hija Charik Le mandamos un saludo muchachos Así es Julio Contentísimo de estar en esta hermosa transmisión Concierto en vivo online Como tú lo esperabas Julio Castro y su orquesta Saluditos para Robert Sedeño Toda la familia Hiperfarmacia También gozando Y también para el club de fans Gracias por ese cariño A compartir la transmisión Y para mi amigo Felipao Allá en Babaoyo Dani Bisuete y Yamani Sarkos Póngale sabor esto dice Ajá Vamos Un, dos, un, dos, tres, un Tengo una muchachita que está bien buena Es como flor hermosa con tu velena Tiene los ojos verdes tan verdecito Y una carita tierna en su linda piel Y te doy mi amor Cuanto yo te quiero Una muchachita muy bella y linda Yo te respeto Y tú eres mi reina También eres tuya De mis sentimientos y mi corazón Para ti es eterno Hey Bien, bien Viste es grave Yo te doy mi amor Cuanto yo te quiero Una muchachita muy bella y linda Yo te respeto Y tú eres mi reina También eres dueña También eres dueña De mis sentimientos y mi corazón Para ti es eterno Oh, yeah Hey Oye, acepte el pasito Y, yeah Y, yeah Cachimbo Bailando en casa Bailando en casa Súbete Póngale sabor Yo te doy mi amor Y tú eres mi reina Y tú eres mi reina Yo te quiero Y tú eres mi reina Tiene mi cariño Y tú eres mi reina Yo te quiero Y tú eres mi reina Yo te doy mi amor Y tú eres mi reina Y tú eres mi reina Yo te quiero Y tú eres mi reina Y tú eres mi reina Y, yeah, yeah Oye, que es abrazo Sigue lo bailando y sigue lo besando Andando Póngale sabor Ay, dime mamita Si me quieres Si tú me quieres Si me quieres Si tú me adoras Dime mi reina Si me quieres Si tú me quieres Si tú me adoras Si me quieres Si tú me quieres Si tú me adoras Y yo te quiero Si me quieres Tú me quieres Si me quieres Nos queremos Y yo te quiero Ok, ok, ok Yo quiero ver a toda la gente que está en los lojas Ahí cumpliendo los 80 años Vamos a celebrar haciendo el pasito Así es Para abajo, para abajo Vamos a hacer el pasito muchachos Y la gente que está bailando en su casa Viendo la transmisión acostado ahí dice One, two Pa' abajo le doy 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 Pa' arriba le doy Pa' arriba le doy Pa' arriba le doy Pa' arriba le doy Cintura le doy Cintura Cintura le doy Cintura le doy Cintura le doy La mano arriba Arriba La mano arriba La mano arriba Guay, cachimo Y como baila Jorge El esposo de Rina bajó hasta el fondo Dice Uh, 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 uh Súbete Y todo junto Póngale sabor Con la ducha radio Juan José Continuamos Julito Castro En este maravilloso concierto De verdad Señoras y señores Hernán Quernod Disfrútenlo Vamos a bailar Julio Castro Y su orquesta Póngale sabor Seguimos bailando Oiga, saluditos para la gente En las redes sociales Están comentando Oiganlo Esta canción Originalmente Pertenece a la gran banda caleña Hace muchos años Que le mando un saludo A nuestro gran amigo Diego Solís De Los Terribles Diamantes Que está viendo la transmisión También la cantaron ellos En la voz de Georgie Nieto Y por supuesto Ahora en el 2020 Julio Castro La vuelve a reeditar Al estilo de Póngale sabor Un saludo para Favo Producciones Oye, vamos bailando Regresa pronto mi amor Julio Castro Y su orquesta Póngale sabor Aunque el dolor Siente mi corazón Es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Que dolor Siente mi corazón Es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Regresa Vive mi vida Regresa Vive mi amor No me hagas más huir Ni más llorar No me hagas más huir Ni más llorar Síguelo bailando Síguelo gozando Julio Castro Me está tocando Y se viene Y se viene La guitarra oficial de Julio Castro Adiadi Adiandi Con sentimiento Julio Castro Quiso que está Póngale sabor Gonzalo Pico Que dolor Que dolor Siente mi corazón Es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Que dolor Siente mi corazón Es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Regresa Vive mi vida Regresa Vive mi amor No me hagas más huir Ni más llorar No me hagas más huir Ni más llorar Oye, seguimos bailando y disfrutando de esta noche espectacular Y que viva los lojas Que viva Ok Se viene esta canción Para toda mi gente linda Y para mi esposa querida que está viéndome en la transmisión María Elisa Herrera Y ese gran amor que viene en camino Y esto dice Un, dos, uno, dos, tres, vamos Póngale sabor Vamos bailando Pequenita bonita De boquita pintada Hoy que estás muy lejos te recuerdo Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver ¿Cómo dice? Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver ¡Ey! 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 Quisiera tener alas Para volar a tu lado Ser libre como el tiempo Y no dejarte Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver ¿Y cómo dice en casa? Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver ¡Ey! 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 Oye, ¿y cómo goza la gente en redes sociales? A través de la Tucha Radio ¡Ey! Bailando en casa Disfrutando ¡Ciento, cuatro, cinco! Vamos a ver Quiero ver a todas las mujeres solteras Ahí en la camita ¡Ay, ay, ay! Levantando las manos Y levantando las piernitas O en Susana también Póngase a bailar ahí Con su esposo Con sus hijos Pero a disfrutar esta noche También saludando A Yelis Álvarez También fiel fan Aquí a la orquesta Un besito para ti Yelis Y a todas las fanáticas De Manta A Dianita También en Santa Lucía Martita Segura Un sinnúmero de fans Que tenemos Julio Castro Y su orquesta ¿Se viene? Y esto viene Recuerda 80 años en Los Lojas Y Radio La Tuya La radio oficial de Julio Castro Esto dice ¡Póngale sabor! ¡Un! ¡Un! ¡Dos! ¡Un! 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 ¡Póngale sabor! ¡Anie Anti! Las otras noches pero la lluvia no sobra Millora Con perro Cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las piedras? Siento un boquete en el pantalón Monsita tan fría, como la nieve en el reguero Monsita tan fría, que ya no sé qué hacer La noche te esperaba con la lluvia, los olas Y olas con celos Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ja, ja, ja ¡Oye, hace un pasito! ¡Dice! Síguelo bailando, síguelo gozando Julio Castro, ¿qué estás tocando? Póngale el sabor ¡Hasta la noche te esperaba con la lluvia, los olas ¡Qué! Tú no me conocías, todo Se tuvo un boquete en el pantalón Monsita tan fría, como la nieve en el reguero Monsita tan blanca, que ya no sé qué hacer La noche te esperaba con la lluvia, los olas ¡Mil horas! ¡Con perro! Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás bojado, ya no te quiero ¡Va, va, va! Ok, ok, ok Se viene una canción en especial Para la pequeña Dalesca, allá en Bermejo Baila, Neira Este tema, gracias a esta canción He tenido la oportunidad de salir a muchos países ¡Y que viva los Lojas! ¡Que viva! Y esto dice ¡Un, dos, un, dos, tres, un! ¡Vamos a ir a Rancón Baila! Para que lo goza el Bruno Castro Lourdes Bueno Mis padres del alma Una canción Y sorprenda ¡Póngale sabor! ¡Vamos bailando, bailando! ¡Marisa! Para que lo goza el Fernando Oredia ¡Ey! ¡Ay, baila, bailame! ¡Ay, mira, baila sin duda! ¡A mi me da locura el verte así bailar! ¡Ay, mira, bailame, baila! ¡Ay, mira, baila sin duda! ¡A mi me da locura el verte así bailar! Con tu movimiento Y a morir, con tu movimiento, con tu movimiento, y a morir, con tu movimiento, no te vas a faltar Para mi gente linda de todo el mundo, ¡que viva el Ecuador! ¡Que viva el Ecuador! Hay bailar, 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 y mube la cintura, que a mí me da locura, que no te así bailar Hay bailar, 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 y mube la cintura, que a mí me da locura, que no te así bailar Con tu movimiento, con tu movimiento, con tu movimiento, no te vas a faltar Con tu movimiento, con tu movimiento, con tu movimiento, no te vas a faltar ¡Ritmo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sabroso! Ahora sí, habrá un paso que llegó, quien llegó, la negra, Rubénia Yo tengo una negra que se llama Rubénia, le dice Rubénia, la nena Rubénia, es puro movimiento, movimiento para bailar Yo tengo una negra que se llama Rubénia, le dice Rubénia, la nena Rubénia, es puro movimiento, movimiento para bailar Bómalo sin curina, que a mí me da locura, que a mí me da locura, que a mí me da locura Sácalo, 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 y verás, 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 y Para arriba, para arriba. Síguelo bailando y síguelo gozando. Julio Castro y su orquesta. Pongan el son. Mano arriba, mano arriba, mano arriba. Seguimos disfrutando en esta noche espectacular, maravilloso concierto online de Julio Castro y su orquesta. Pongan el sabor. De verdad son muchos los comentarios en el Facebook. No tenemos celular a la mano, pero gracias por ese cariño. Pero sigan compartiendo, porque los que comparten la transmisión recuerden que la tuya está regalando un Smart TV. Comparte y participe en ese sorteo que la próxima semana estará sorteando en radio la tuya. Smart TV se va, señores, a compartir la transmisión. Y esto dice la familia Montserrat de Peña Fiel allá en Guayaquil. Gracias a Gran Manager de allá en los Estados Unidos, Gran Noble Entertainment. Y por supuesto mi gran amiga, Patti, su querido esposo aquí de Peña Entertainment. Y Robert Sedeño también está disfrutando a toda la gente, el personal de Hiper Farmacias. Gracias por disfrutar con Julio Castro y su orquesta. Ponganle sabor. Un, dos, un, dos, tres, un. Y vienen. Vacílenos, vacílenos. Si estás sentado en tu casa, levántate a bailar. Vamos a bailar. La gente de los Lojas, levántese a seguir bailando. Vamos bailando en casa, señores. Un, dos, tres, un. La mañeta en la cama preparando tu viaje. Un poquito de tener y de mi alma coraje. Y tu cara de mí se adivina en el pan. Por más que me jodis que no estar a tu lado. Pensar que me dejas por un desejar. Por una lectura que ya se ha olvidado. No quieres mirar. No quieres ni hablar. Con Julio has tenido que quieras. Deja todo en la cama y háblame sin rencor. Si no te hice bien, yo te pido perdón. Si te atresiona, no fue de verdad. De Julio has tenido que quieras manejar. Si me dejas, no vale. 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 Dentro de una maneta, todo nuestro pasado no puede llevar. Si me dejas, no vale. 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 Me parece muy cal. Me parece que ahora yo me empañar. Ya, Chimbo. Y viene. Julio Castro. Póngale esa barra. Ok, 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 ok. ¿Dónde está el grupo más alegre? Mucho público alegre en casa, a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por ese cariño, por la fidelidad. Y nuevamente agradecerle a todo el club de fans que siempre están en primera fila apoyando a Julio Castro y su orquesta. Póngale sabor. La fiesta continúa celebrando 80 años de los lojas. Así que en casa ponte a bailar con nosotros porque esto viene de largo. ¿Qué se viene, Julio? Esto viene sabroso, Juan. Salud para toda la gente de Europa. La gente que se encuentra en Canadá también. Algo sabroso. ¿Qué dice? Ajá. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Póngale sabor. Vamos bailando y disfrutando. Para que lo goce la gente del sur de Guayaquil también con cariño. La gente de Bava Hoyos. La gente de Balsor. Balsareño come chocula. Oye, para la gente de Bava Hoyos. Para que lo goce la gente de Bava Hoyos. Un, dos, tres, cuatro. Vamos. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Y se apreció esta fiesta? Estoy de nuevo, solo en tu estén. Vivo buscando a quien te quiera. Pero no es fácil, la sangre te apura. Alguien te pega y no te asegura. Alguien te pega y no te asegura. Pero yo te quiero divertir. Y yo te quiero vacilar. Con este rico, tal cuanto adiós. Te aseguro que te la va a pegar. ¿A qué te pego mi manía? ¿Qué la va a pegar? ¿A qué te pego mi manía? ¿Qué la va a pegar? ¿A qué te pego mi manía? ¿Qué la va a pegar? ¿A qué te pego mi manía? ¿Qué la va a pegar? A mí me gusta bailar. A mí me gusta gozar. A mí me gusta que la piel. A mí me gusta bailar. A mí me gusta bailar. A mí me gusta gozar. A mí me gusta que la piel. A mi me gusta bailar A que te pego 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 ¡Qué chido! ¡Oh, oh, oh! ¡Unión de astronautas! ¡Póngale esa! ¡Ok, ok! ¡Yo quiero ver lo que está en la casa con la mano arriba! ¡Sube, sube la mano, sube! ¡Sube 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 la mano, sube! ¡Ok, ok, ok, ok! Continuamos bailando y disfrutando, señores. Muchísimas gracias a la gente de las redes sociales. Quiero saludar también a mi señora madre, a Nita Ronquillo, a toda la familia, a granos, a mis hermanos que también están en sintonía. ¡Continúa el concierto, Julio! Gracias a todas las marcas que han hecho posible que Julio Castro esté esta noche, a toda mi linda gente de todo corazón. No tienen idea de lo agradecido que estoy. Toda mi gente, esto dice, ¡uh! Vamos a seguir bailando, póngase pilas. Y se viene, se viene. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Oye, la buena salsa! ¡Vacilan los rumberos! Porque Julio Castro y Soñesta se de todo un poco. ¡Oye, Hugo! ¡Buenca esa noche! ¡Juan Carlos Baldión en el bajo! ¡Desde Babaoyo! ¡Juan Carlos Baldión! ¡Juan, Juan! ¡Para que no se me suegra, Carlos Álava y mi suegra, Claudia Torres, con cariño! ¡Desde Babaoyo, gran bajista, Juan Carlos Baldión! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hey, ay! ¿Y cómo dice? ¡El mejor, hermanito! En los años mil seiscientos, cuando el tirano mató La calle neganta ajena, aquella Estonia vivió Cuando aquí se reveló el nero guapo, como de caza lo sol Aun no se escucha en la verga, no le pegue a mi negra ¿Y cómo dice caza? No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Esa negra se me arrasmenta No le pegue a la negra Aun se escucha, se escucha en la verga No le pegue a la negra No le pegue a la regla, no le pegue a la regla 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 Las horas y las vidas de tu lado negro Estás para vivir la pena a tu manera En la hora buena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y las vidas de tu lado negro En la hora buena Porque valió la pena En la hora buena Porque valió la pena Y valió la pena Te veo y me comprendo Que tenías que llegar Después de la tormenta Y en tu pecho puedo entrar Ser mayor de nuevo yo Mi inocencia y mi rengo Mi vida si te quiero De nada me arrepiento Que en primeros momentos En tu boca y en tu cuerpo Mujer Feliz camino Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y las vidas de tu lado negro Las horas y las vidas de tu lado negro Y la tengo a tu manera En la hora buena Porque valió la pena Valió la pena Y dicen Ven a la hora buena Ven a la hora buena Estar contigo amor Porque tú eres una bendición Mi alma y mi cuerpo como un montón de mujeres Tengo que abandonarte Diego Estar contigo amor Es mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Tengo que abandonarte Tengo que abandonarte Tienen que abandonarte Mi � Jean No se enra De nada me arrepiento CECTURES VAMOS Bye Abodena cintura Oye cintura 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 Oye cintura cintura Cintura, 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 cintura One, two, one, two, three, four Y hacia despacito Pongan esa bola Para que la voz se abriste, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¡Que viva los Lojas! ¡Que viva! Oye, ¿cómo no saludar? Para que lo cante la gente romántica Desde sus casas, con cariño Esta canción Creo que cuando un hombre se enamora Y encuentra a la mujer de verdad, a la mujer ideal Le quiere dedicar esta canción Mujer Hombre que te dedica esta canción Es porque realmente te ama y va a ser el hombre de toda tu vida Escucha Déjame intentar Conquistar tu amor Me matan las ganas Me matan las ganas Déjame saber Que tengo tu amor Y que es para siempre Y que es para siempre Hacer que te olvides Hacer que te olvides Hacer que te olvides De amor es pasado De amor es pasado Y sientas conmigo Que nunca has amado ¿Cómo dice? Déjame quererte Déjame quererte Como tú Que a nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar Déjame intentar Andi, Andi Andi, Andi En la guitarra Desde Bamaorio Andi, Andi Póngale sabor Y disfrutando en casa señores Este gran concierto Gracias, gracias por el cariño Y seguimos cantando en casa ¿Cómo dice? Esta canción Cuando uno tiene un amor Que de pronto No termina la relación Sino que la dejas ahí Tú no me llamaste Yo no te llamé Cada quien por su lado Pero Llega el momento Que tienes que Llamar y decirle así ¿Cómo dice? Te llamé Porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos juramos Cante conmigo en la casa Vamos a ver Voy a Que se escuche Cante conmigo Eso Cantando, cantando en casa Muy bien Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Andi, Andi Andi, Andi La guitarra oficial De las baladas Y la copia Mucho más En los timbales Orrados Ahí está Orlando Cirilo Desde el mate Allá me va hoyo Y Vamos a ver Saludos para Margarito Las palmas arriba Va, 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 va Sentados frente al mar Mil besos yo le di Después se dije adiós Todo termina aquí Ella me dijo así Abrázame y verás Que el mundo Entre los dos Volvamos a vivir Juremos el ayer Que nos hizo feliz ¿Y cómo dice? ¡Fuerte! Puerto Que se escuche en casa Puerto amor Me alejé De ti Sin saber Por qué Sin llorar Solo aprendí Al mar Bajo el cielo azul Maestro Andi Y seguimos Disfrutando de los 80 años De los Lojas De parte de Andi Con cariño Por culpa de tu amor Vivo llorando Por culpa de tu amor Vivo sufriendo Por culpa de tu amor Se va mi vida Mi pobre corazón De rotas y alegría Por culpa de tu amor Vivo sufriendo Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor No me olvides No me olvides mi amor Andi Andi Oye Oye lo seguimos cantando En casa señores Disfrutando a través De radio La tuya Y como no Celebrando los 80 años De los Lojas Presentes Todas las personas Todas las personas Del carparroquial Lucía Macero Mi querida madre Ahí está Lucía Macero Póngale sabor Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Te miro y te recuerdo Al amanecer Me espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Te veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú Vamos a cantar mi gente Allá en casa Todo mundo No hay nada más difícil Eso, gente conmigo Allá en casa Muy bien, fuerte, fuerte Comente también Con la letra Vamos El frío de mi cuerpo Se impunta por ti Y no sé dónde está Si no te hubieras ido Sería tan feliz Andy Andy Oye, ahí está Andy Andy De Nueva Ollo Oye, cómo lo disfruta También uno de los vocales De los los Ahí está Kevin Maruni Correa Mi pana Póngale esa hora Y también para todos El presidente Está ahí toda La gente de Calparroquial Y para Ligia Herrera Ahí está Vamos a ver mi gente linda Ahí está Rina Correa Morán Un abrazo inmenso Saludo Gracias por visitarnos Jorjito Ahí está Hasta las 1, 2 de la mañana Y esto dice Vamos ahí A compartir la transmisión Porque este concierto Continúa señores Saludos Para todo el club de fans Muchísimas gracias por el cariño Seguimos disfrutando Y esto dice 1, 2 1, 2, 3, 4 Para mi pana Te quiero tanto En mi silencio Hoy nunca he ido Tu voz me reclama ¡Ven como dice en casa! ¡Ven más! Te quiero tanto Ven que me muero Si no estás ¡Ven más! Tiene sentido Ven que me muero Si no estás ¡Ven! Y dame la vueltita ¡Dame la vueltita! Oye, pero ¿qué sabrá eso? ¡Ven! ¡Vamos! ¡Producciones! Ok Yo quiero ver a toda esa gente Con las palmitas arriba ¿Dónde está la gente? ¡Vas alegre! En la fanpage En todo el Ecuador Y en todo el mundo Mi gente de los Estados Unidos Granol Entertainment Bien Richard Ricks Entertainment También le mandamos un saludo Allá a los Estados Unidos Y toda mi gente linda Con mucho cariño Esto dice ¡Un, dos, un, dos, tres, más! Oye, sabroso Desesperado por ti mi amor ¡Andy, Andy! Para mi hijo Dylan ¡Allá en la casa Dylan Castro! ¡Eh! Desesperado por ti mi amor Desesperado por ti mi amor por ti Solo por ti Ilusionado por ti Sí, por ti mi amor, sí, por ti mi amor Contigo no más, contigo no más, contigo yo me siento ilusionado La alegría que me das, la muerte es el rey, y tú vienes y te acercas a mi lado Nunca, nunca me digas que no, no me digas que no, por favor Si el día me falta tu pelo, moriría por ti, moriría de amor ¿Cómo dice Julio? ¿Cómo dice? Desesperado por ti mi amor, Andy Andy La guitarra oficial de la Jumbia, duele, y la disfruta, Zuliza Miranda Gonzalo Luis, allá Lomas de Sargentillo, y su hija Shari Oye, seguimos bailando y disfrutando, la fiesta continúa a través de las redes sociales Gran concierto online y se viene Y esto dice... Un, dos, un, dos, tres Para toda la gente que está conectada en el Facebook Live, con cariño Oye, la suya Y esto, cuatro, cinco Y dice... Y haciendo el pasito en casa, ¿cómo dice? Viendo tú que te lees, asunto y amorcito Cuéntale que le espero junto al arbolito Y cantando Y cantando ¿Aquí el arbolito? ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío ¿Aquí el arbolito? ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Nunca había tocado con ningún cariño Y hoy con el arbolito lloró como un niño ¿Cómo dice? Viendo tú que te lees, asunto y amorcito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Viendo tú que te lees, asunto y amorcito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Sarita, Polonia Allá en el cielo Y lo seguimos disfrutando señores Celebrando los 80 años de los Lojas A través de la Tucha Radio Y esta canción Para aquellas mujeres que no contestan Están en línea y no contestan Y esto dice Un, dos, un, dos, tres, cuatro ¿Aló? Y la forma es arriba Huepa, 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 huepa Vamos bailando ¡Sí, sí! Oye, ¿y cómo lo disfruta Robert Cedeño? Póngale ese gol Te conocí tan solo Tengo tu teléfono Mi corazón despide y grito Llámame ya No sé por qué siempre que llamo Suelto a un parado Hace dos horas que estoy llamando Y no puedo más Conmigo ¿Por qué? Que se escuche ¿Con quién? Eso Si oí Quiero tu voz Si oí Quiero tu voz Ok, 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 ok Y se viene otra canción Esta canción Quiero saludar a mi gran amigo Darwin Palma Allá en Manta Arreglista De este éxito de Julio Castro Y esto dice Seguimos bailando señores Un, dos, tres, cuatro Para la familia Pihua Allá llegan contigo Con cariño José Fina Fue sobre cuando ella vivía en la ciudad Y yo ahora Vengo a contarle la historia de la cadena José Fina Fue sobre cuando ella vivía en la ciudad Y yo ahora Vengo a contarle la historia de la cadena Tontita Tontita se ven a poner a ponerle la cadena Un, dos, tres, 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 tres Tontita se ven a ponerle la cadena Josefina, puso baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora, vengo a contarle la historia de las paredes Condita se deja poco, mira que casualidad La que bailaba con polo, le dice en patagamá La que bailaba con moa, le dice en poquete de mar La que bailaba con nacho, le dice en cara de cachón La que bailaba con doño, le dice en cara de moño La que iba con fortunato, le dice en cara de gato La que andaba con banquión, le dice en cara de camión La que andaba con Miguel, le dice en poquete de mar La que andaba con angulo, le dice en cara de moño Culebra cacón, Culebra cacón, Culebra cacón Ok, 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 ok Maestro Figuave, ponga ese acorde, ponga ese acorde Oye, como producciones En la reglita de Ven Mi Amor y Mosaico 2, Manuel Figuave Seguimos Mosaico 3, 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 Cuidándome la guachita. Y lo baila Shirley Chibana. Shirley Macías. María Cristina, regálame una rosa. María Cristina, regálame una rosa. Del jardín de tu casa, regálame una rosa. Del jardín de tu casa, regálame una rosa. Regálame una rosa, regálame una rosa. La rosa primorosa que es preciosa. Sí, María Cristina, regálame una rosa, regálame una rosa. ¡Oh! Hoy llegando a la vuelta. Dame un besito, mi amor. ¡Wey! ¡Disfrútalo en casa! ¡Hey, hey, hey! Julio Castro dice que está. Póngale sabor. Para que lo más se mariquí. Con cariño. Dime un besito, no más. 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 De muestrame tu cariño. Dime un abrazo, no más. Para saber si me amas, dame un besito como prueba de amor Dame un besito que lo sienta de amor Dame un besito como prueba de amor Dame un besito que lo sienta de amor Acuérdate, acuérdate Que una vez yo fui tu amante Que una vez yo fui tu amante Y ya lo has olvidado Y ya lo has olvidado Mi pobre corazón no resiste el dolor Mi pobre corazón no resiste el dolor Se va a morir de puro amor Se va a morir de puro amor Vente mi grata, no mereces perdón Vente mi grata, no mereces perdón Si te olvidé, tengo razón Si te olvidé, tengo razón ¡Para el carnaval! ¡Ole! ¡Síguelo bailando y síguelo bailando! ¡Oh, oh, oh! ¡Juglio Castro hizo orquesta! ¡Eh! Ha inventado la gente La computadora En pleno 120 Está de moda En busca de un cariño Por computadora Encontra compañía A toda hora A toda hora ¿Y cómo dice? De computadora, de computadora En computadora Nunca ve a la chica que me adora Cuéntate una gorda Eso me importa Cuéntate una placa Que puedo adorar ¡Eh! ¡Roberto Torres! ¡Jegy Basantes! ¡Síguelo bailando y síguelo bailando! ¡H. New York! ¡Millana, Liliana y Espinoza! ¡Allen, New Jersey! ¡Con cariño! ¡Meri, a ver! ¡En los Estados Unidos! ¡Fabria, a la va a correr! ¡Mi amor, Melissa! ¡Roberto, excelente! ¡Disfrútalo! Si los besos que te pido No me los quieres dar Por favor, olvídame Si el cariño que te pido No me los quieres dar Por favor, olvídame Que yo no quiero aventuras En mi corazón Por favor, olvídame ¡Olvídame! ¡Olvídame, mi amor! ¡Eh! Que yo te amaré ¡Siempre! ¡Siempre! Ódíame si quieres Pero no me cañen Procura ser sincera En el amor Olvídame si quieres Pero nunca jueguen Con los sentimientos De mi corazón ¡Oye, vamos bailando! ¡Y lo disfruta la gente De San Bolondón! ¡Y para la compañera! ¡Marie, para que la voces! ¡Y para todos los tantitas! ¡Váganlo! Cuando se quiere Como me quise Yo me cerré La herida que me abriste Yo me vuelvo a amarte Y recordarte Pero no puedo ahora olvidarte Oye, no es la verdad Que yo me muera Donde yo me encuentro Lógaré por tu alma Oye, no es la verdad Que yo me muera Donde yo me encuentro Lógaré por tu alma Oye, lo disfruta la gente Este concierto online A través del Facebook La Tuya Radio Y para el cumpleañero Y para el cumpleañero Adrián Castro Póngale sabor Ok, 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 ok Vamos a ver Donde está el grupo más alegre Que se escuche en casa Que se escuche Donde está el grupo más alegre Ahí está la bulla en casa La gente activa En redes sociales ¿Y qué se viene, Julio? Algo sabroso Para todas esas hermosas gente Que está allá en los lojas Festejando Quieren bailar Quieren tomar agua Julio Castro No para Esto es más que un DJ Usted lo contrata en una fiesta No es que cantamos una canción Dos, tres y ahí paramos No Usted me contrata para bailar Y esto dice Un Un, dos, tres, un Súbete Yo quisiera Aceptar Lo que esta noche Me ha pasado Tanto amor Tanto cariño Tenía Para ti Solo Un instante En la ilusión por mí Dañaste sin querer Un raro Un raro vacío Lleva mi corazón Al saber Que yo te tuve Y te perdí Que triste que es Enamorarse De quien no te quiere Muchos sueños Junto contigo Pensé en realizar Y hoy te digo, que te amo, me dices Perdóname, perdóname, yo no te quiero Pues mi corazón es de otro Perdóname, perdóname, yo no te quiero Pues mi corazón es de otro ¡Cachimbo! Tanto amor que te tenía ¡Póngale sabón! ¡Qué triste que es enamorarse de quien no te quiere! Muchos sueños junto contigo Pensé en realizar y hoy te digo, que te amo Me dices Perdóname, perdóname, yo no te quiero Pues mi corazón es de otro Perdóname, perdóname, yo no te quiero Pues mi corazón es de otro Tanto amor que te tenía Pero mi corazón ¡Ya tiene huella! Continuamos señores en el concierto online de Julio Castro Y su orquesta Póngale Sabor Señoras y señores Con ustedes Quiero presentar a mi orquesta Los Póngale Sabor Dice Un, dos, un, dos, tres, un Y en casa seguimos bailando señores Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Moviendo la cintura Póngale Sabor Para que lo avance En la familia En suerte Con sabrosura Sí, sí, sí Olé, 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 olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, 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 olé ¡Olé, ole, ole! Y como lo baila, como lo goza, como lo goza Bien sabroso, bien sabroso Trombón Elegante Siga bailando, siga bailando Radio la tuya, 104.5 Si, si, si Póngale sabor Pa' que la baila, la baila bonito Si, si Para que lo goza, vamos a encerrar Y mi linda gente de los dos, a que lo goza Póngale sabor Ayer te enojan Ayer te enojan Ayer te enojan Ayer te enojan Así es Julio Así es Julio Cuando no puedo, están los muchachos Oye Un, dos, un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Para ti, mi amor ¡Vamos! 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 La luz de tus sonrillas El amor de tus cariños Pon el norte en mi camino Y me enseñan el destino ¡Vamos! 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 Desperadamente bella Que habladamente bella No se asoma las estrellas ni la luna De ella Desperadamente bella Que amas rubio bella Sigue siempre así ¡Cachivo! De ella Desperadamente bella Desperadamente bella No se asoma las estrellas ni la luna De ella Desperadamente bella Que amas rubio bella Sigue siempre así ¡Y esto es el sabor de mi orquesta! ¡Oyelo! ¡Julio Gatti Sorrenta! ¡Oye, seguimos disfrutando Julio! Saludos para la familia de Zuli Castro También para la familia de Estúbar Navas También por acá sigue comentando la gente También saludos para la señora que también cumple 80 años Lupita Medina ¡Qué hora cumpleañera! Y para Rosa Silva La abuelita de Rodi Ahí en Colina es Alborada, abuelita Exactamente Recuerden compartir la transmisión Diana Lozano Yelis Álvarez Vicente Soriano Aarón Vera Ya lo saben Ok Otro éxito de Julio Castro Y ustedes lo escuchan en la tuya radio Y esto dice Un Un, dos, tres, cuatro Me pide cigarrito No puedo yo negarte Me pide cigarrito No puedo yo negarte Comprendo que es un vicio Lo que quieres es fumar Comprendo que es un vicio Lo que quieres es fumar Comprendo que es un vicio Lo que quieres es fumar ¡AyFR sulfúyllo! Amor Es tu nombre, chiquitame, te conozco Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar ¡Vamos! ¡Ay, amor! ¡Vamos bailando! ¡Oye, dame la vueltita! ¡Juglio Castro hizo que está! ¡Váganle sabor! Amor del pobre te ofrezco yo Amor sincero que nos dejo acá Amor del pobre te ofrezco yo Amor del pobre para los dos Para que goce y amar y saco Margarito Si tú me quieres como yo soy Toda la vida yo te doy Si tú me quieres como yo soy Toda la vida yo te ofrezco yo Vamos bailando mi gente Si tú me quieres como yo soy Toda la vida yo te amaré Toda la vida yo te amaré Toda la vida yo te amaré Que dale el amor a ese corazón A ese corazón que tanto te amaré A ese corazón que ya se marchó A ese corazón que tanto te amaré A ese corazón que ya se marchó Rosita perfumada Rosita perfumada Dime que me muero que me muero que sin su amor no está Vamos Gonzalo Alfredo Castro Allá en Daule Juan Carlos Castro Julio Castro Y Zorgendra Con cariño ¿Dónde está el grupo más alegre? Oye, seguimos bailando y disfrutando Saludos para Alejandro Seri Para toda la gente en redes sociales También para mi familia Granja Toda la familia Granja Mi hermano que está sintonizando También para Keila Que también está sintonizando Para la gente del Tigrillo La familia Monart y Keila, ¿no? Para la familia de Kevin Kimmich Y Dani Orquesta también Que está ahí un trompetista sintonizando Este gran concierto Y también por acá Adrián Castro Que está de sus años Y Angélica Collantes Y se viene Julio Ok Vamos a bailar y a ver bailar A toda la gente que está en la casa Vamos a disfrutar Y esto dice Un, dos, un, dos, tres, un Vamos bailando, bailando Y así es un pasito Eso Una nalgadita Otra nalgadita Una nalgadita Otra nalgadita Una nalgadita Oye y así es un pasito Hasta la quince Hasta la quince Y sigue el bambú Y sigue el bambú Y una nalgadita Si te portas mal Otra nalgadita Si te portas mal Una nargadita, si te portas mal Una nargadita, si te portas mal María se porta mal, la buena se porta mal La joven se porta mal, la ropa se porta mal La joven se porta mal, la ropa se porta mal La palión se porta mal, la albi se porta mal Y una nargadita, si te portas mal Otra nargadita, si te portas mal Una nargadita, si te portas mal Una nargadita, si te portas mal Y una nargadita Oye, mirándola vueltita en casa ¡Cachivo! Oye, lo disfruten abogados Maruni en la Florida ¡Vuelta el sol! ¡Vamos, cachivo! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Abrazo! Oye, son, 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 son Y una nalgadita, no te portas mal Otra nalgadita, si te portas mal Una nalgadita, si te portas mal Otra nalgadita, si te portas mal María se porta mal La Juana se porta mal La Rita se porta mal En Borja se porta mal, la matón se porta mal Las nenas se porta mal, las guaras se porta mal Y una negadita si te portas mal Y una negadita si te portas mal ¡Cachimo! Ahí está Alex Figueroa Ok, 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 ok Señoras y señores Quiero agradecer nuevamente a Radio La Tuya A Rina Correa Morán A la gente de Los Lojas A todos los patrocinadores A Radio La Tuya, a Los 80 Años Los Lojas Mi compadre Dani Bisueta Yasmany Sarcos Susazón, Gran Noble Entertainment Almacenes, Centro Plaza Allá Felipe Moreira en Babaoyo Rix Entertainment Está Epastop Forte Le mandamos un saludo para proteger tu hígado Robert Sedeño, así es Y por supuesto, BN Business Travel Y a nuestro gran amigo Concert Light como es Jonathan Y la gente también Muchísimas gracias a la gente en las redes sociales Giancarlos Magallanes Que está comentando también Adriana Calderón Marluz y gracias por el cariño Dianita Lozano También se encuentra por acá Johanita Posligua Son muchos los comentarios También de Erika Ruiz También saludando por acá A la gente en las redes sociales Y al club de fans de Julio Castro Y su orquesta Póngale sabor Catherine Berrus Allá en la troncal Gracias por el cariño ¿Quieren seguir bailando? Vamos con más música señores Gracias mi Ecuador entero Toda mi gente Esta persona y toda su orquesta Más de 15 integrantes Mi hijo no pudo estar hoy día Porque saben Muy pequeño traerlo acá De todo corazón Siempre, con todas las humildades Siempre Los llevo aquí en mi corazón Esta canción que ustedes han hecho éxito La solicitaron ahí en el Facebook Se la vamos a complacer Y esto dice Un Un, dos, tres, cuatro, cuatro Oye, y que lo baile Marianita Y al salitre A toda la familia Villacarra Julio Castro Y su orquesta Póngale sabor Cuando tú crees que yo estoy ausente Y me siento lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos Recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos Recuerdos de amor Yo sé que ese récord no habrá Y mi gente no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de no Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los locos Te diré de no Gracias por tu adiós Y a la familia Masantes Benoya En los Estados Unidos De todo corazón Gracias Julio Castro Y su orquesta Póngale sabor Todas las mañanas Ya una ancianita Muy desesperada Pregúntalo por su hijo Pero ella no sabe Que el golejo se cree Que lo capturaron Y lo condenaron ¡Ey! ¡Gonzalo! ¡Tambi Bisueta! ¡Allá para el majo! Es de noche y en su sendación Y un lamento Es de noche y en su sendación Y un lamento Aplausos A través de nuestro acabo segunda De la Comisión de Tránsito ¡Berito Romarell! ¡El saludo para Cami, Pili Y toda su familia! ¡Gonzalo Berito! Julio Castro Y su orquesta ¡Ey! Para mi linda gente de San Carlos ¡Con alegría! ¡Woo! Por ti me duele el corazón Por ti llora mi alma noche y día Por ti me duele el corazón Por ti llora mi alma noche y día ¿Y cómo dice? Por ti me siento en vuelta y llamo Mi corazón se abora por parte de tu amor Por ti me siento en vuelta y llamo Mi corazón se abora por parte de tu amor ¡Voy llegando a la huequita! ¡Sabroso! ¡Woo! Y para mi hija ¡A tu hora de la mañana! ¡Mi amada! Julio Castro ¡Y su orquesta! ¡Bóngale el salón! ¡Familia! ¡Dobranco! ¡Añatable! ¡Sabroso! ¡Hija, mía! ¡Te amo! ¡Hija, mía! ¡Hija, mía! ¡Hija, mía! ¡Hija, mía! ¡Añatable! ¡Hija, mía! ¡Y es que viene! ¿Y cómo dice? ¡Woo! ¡Mujerecita buena! ¡Woo! ¡Mujerecita buena! ¡Woo! ¡Mujerecita buena! ¡Y cómo es de gira! ¡Qué como sientes que sí es muy bechida! ¡Perdona si te viene mis palabras! ¡Tú misma me has pedido que no espete! ¡A veces las verdades son amagas! ¡Pero el rocedor te distrae no vente! ¡Mientras èlla es! ¡Manantial que fluye! ¡Tu fuente torrente que todo destruye! ¡Mientras èlla es! ¡Prinja primavera! ¡Tu fuente ciclón de una pradera! Pero pude despertar, convencerme que al final Tú no eras lo que yo esperé encontrar Solo un cigarro, ya va a esperar Cuando tu tarda se queda Solo un cigarro, me acompaña Cuando me enseñas a esperar Siguiente noche, me quita el sueño Siguiente día, oscura estará ¿Dónde te aspiro? ¿Por qué no vienes? Que te detiene tu caminar ¿Dónde te aspiro? ¿Por qué no vienes? Que te detiene tu caminar Señoras y señores, de todo corazón, muchas gracias De parte de Julio Castro, esto es una nueva oportunidad Espero muy pronto volver a su pueblo, a su país, a su lugar Ahí estaremos, ya lo saben Gracias Rina Correa Morán, su querida esposo Gracias Radio La Tuya Gracias Concerla y a todos los amigos de todo corazón Mi querida familia, mi esposa, mis hijos, los amo mucho Gracias Muchas gracias mi gente Y el mundo entero atrae la red Para la familia Pico Alarcón Gracias Carlos Hasta una nueva oportunidad mi gente Nos amamos, nos llevamos en el corazón Para la familia Granja, con alegría Para mi suegra, don Carlos Álvarez Gracias 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 Julio Castro y Sorieta ¡Gracias ¡Gracias !